¿Para qué llamar caminos a los surcos del azar? Es la pregunta que se han hecho en el MUBA. La respuesta la pueden encontrar en esta exposición fotográfica que dialoga con las piezas de la colección de este museo con más de 100 años de historia. En esta ocasión el MUBA invita a descubrir una muestra fotográfica de seis fotógrafos y fotógrafas de la ciudad que nos proponen bajo este título tan sugerente de ¿Para qué llamar caminos a los surcos del azar? Pues una visión muy especial sobre la colección permanente del museo. Podemos ver lecturas miméticas, es decir, donde aparece la obra propiamente dicha, otras que son interpretaciones de obras donde podemos atisbar la obra original y otras son composiciones completamente originales donde incluso a veces cuesta trabajo adivinar en qué obras se han inspirado. Casi todas las obras que están aquí expuestas son obras de mujeres que las he sacado de los cuadros y las he hecho hacer cosas que normalmente no las hace. Está basada un poco en la fantasía infantil de que por las noches los juguetes cobran vida o en una noche en el museo donde los personajes del museo cobran vida. Por ejemplo, la señora Rábago está paseando en un sitio de nieve y a mí es una de las obras que siempre me ha apasionado o que más me apasiona de este museo. Por lo tanto, la he sacado a pasear por el museo y si os dais cuenta está rodeada de cuadros muchísimos más verdes, más floridos y de alguna manera pues la saco de ese frío encerrado que tiene en el cuadro. En nuestra sociedad la sensación de enclaustramiento, encerramiento de la mujer en determinados papeles es algo que ha sido bastante típico. Por lo tanto, al sacarla del cuadro y hacerlas hacer cosas en el museo la sentía como si la estuviera liberando. Por ejemplo, en otro tipo de fotografía la maja de oro sale del cuadro y empieza a bailar por el museo. En otras fotografías los personajes salen y montan como una especie de happen. Por supuesto, el desnudo aparece en la fotografía. El desnudo, que es una interpretación universal en la historia del arte aparece mezclada e interactuando con obras de la colección, con la arquitectura y con el espacio de la colección. Y luego interpretaciones muy singulares, como por ejemplo la del campesino de Ortega Muñoz o el vengalo fresco de Felipe Checa donde en la obra original la mujer sirve al hombre y en esta interpretación actualizada de esa escena en una cocina de la misma época sin embargo el hombre es el que sirve a la mujer. Pilar Casadovo nos presenta una fotografía muy atractiva por la conjunción de imágenes que hace y luego por lo que evocan algunas de ellas como una nueva Venus dentro de algunas composiciones como esta escultura de la muchacha con manzana y que se presenta como una nueva Venus que nace de una concha marina que en realidad es una hoja de una planta. En este caso vemos la obra de Antonio Juez, el autorretrato de 1924 unido en la fotografía con otra obra de Antonio Juez de la Princesa Primavera de ese conjunto de cuadros que se realizaron para la Giralda y en este caso Antonio Soriano las une y además le da esa nueva textura a la imagen conjunta. Aquí Manuel Ponce ha dedicado gran parte de sus fotografías a la arquitectura del museo donde en esta ocasión aparece el público también que es algo fundamental en la vida del museo. Este fue un auténtico reto, un reto sobre todo técnico, un reto técnico, porque yo lo que quería era hacer una fotografía sin perder el referente fotográfico de una obra que es una abstracción y también una de las características de toda mi colección es que he intentado respetar el cromatismo de la obra original y aquí como veis he intentado respetar dentro de todo lo posible lo que es la gama cromática del cuadro de Barjola. Barjola era uno de mis objetivos, no sabía qué cuadro de Barjola porque había, tenemos unos cuantos aquí en el museo y cuando vi este, lo que vi fue un tango, vi un tango, lo tuve clarísimo. Mi trabajo se ha basado en intuición, corazonada, pálpito, amor a primera vista y entonces yo me pasé mucho por el museo, vi muchas obras y esta, precisamente esta de Luis de Morales, cuando la vi fue un impacto tremendo porque se me vino a la cabeza enseguida un reto que yo tenía marcado que era salir yo en una de las fotos, que mi padre saliera en una de las fotos y lo vi clarísimo y claro cuando le dije, mira que vas a participar en una foto que voy a hacer para un proyecto, para el museo, lo primero que me dijo, pero bueno saldré, pues bien arroladito, ¿no? Digo, sí, sí, vas a salir un cristo. Y efectivamente, ahí lo tenéis. ¡Suscríbete al canal!